El gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón en Ojosa se creó el impuesto especial a gasolinas, ustedes son los padres y las madres de ese impuesto contrario al pueblo, tuvieron 2009, 2010, 2011, 2012 y no lo quitaron nunca, nunca farsantes Pido que guarden silencio diputado y que pare el reloj A ver diputados del PAN, cuando les están dando argumentos ustedes gritan por favor dejen que termine el orador No grite diputado, siempre se la pasa gritando, se la pasa usted gritando Tome su lugar, por favor toma tu lugar diputado siempre te la pasas gritando en todas las sesiones Siempre estás gritando diputado, toma asiento y cálmate Pido al pleno guardar orden para escuchar al orador en turno Continúe diputado Gerardo Fernández Noroña 2 de diciembre, 2 de diciembre de 2012 En Castillo de Chapultepec se reunieron el PRI, el PAN y el PRD a firmar el pacto contra México Ahí acordaron la acción de traición al pueblo De rematar el petróleo, de rematar Pemex y de engañar al pueblo Diciéndoles, a ver, le pido diputada presidenta Aquí no discutan compañeros, compañeros No discutan ahí, pido que me paren el reloj Diputada presidenta porque no me dejan hablar A ver diputado Gerardo Fernández Noroña Le estamos oyendo bien Y vuelvo a decirle a los diputados que están acá de pie Del movimiento ciudadano, por favor Que guarden con postura y tomen su lugar Continúe el orador Continúe el orador Les recordaba que en el pacto contra México Acordaron los traidores al pueblo del PAN, del PRI, del PRD Entregar el petróleo al extranjero Engañaron al pueblo Engañaron al pueblo diciendo que iba a bajar las gasolinas Que con la competencia En vez de esas cartulinas Si tuvieran un poquito de vergüenza Se pondrían una bolsa de papel en la cara Nunca han protegido al pueblo Tuvieron 672 mil millones de dólares de ingresos petroleros Durante el gobierno de Fox y el gobierno usurpador de Calderón Y se robaron el dinero Nunca se han preocupado por el pueblo Y hoy vienen aquí de hipócritas A decir que están preocupadas por la gente Cuando han sumido al país en la miseria Lo metieron en un baño de sangre Entregaron el patrimonio nacional Nos entregan unas finanzas destrozadas Por eso les llamo cínicos La derecha y cinismo debería ser sinónimo Vuelvo a pedir Diputada Presidenta Que pare en un momento el reloj Porque están muy entusiastas Los diputados del PAN Que quieren debate Pero cuando hayan argumentos Saltan como chinicuil en sartén No aguantan ni un solo argumento Llevo dos días oyendo sus mentiras Su demagogia Su hipocresía Su falta de respeto Su falsedad Llevo dos días sirviendo desde esa curul Oyendo toda la mentira Con que se han manejado toda la vida Ustedes cumplieron el sueño Vuelvo a pedir Que guarden silencio Ustedes son los traidores al pueblo Son un defendepatrias Son asesinos Son miserables Son hipócritas Se me acaban las calificaciones Querían moches Querían seguir saqueando al pueblo Pero el pueblo despertó El pueblo despertó Y votó por nosotros Y les pese lo que les pese El presidente se llama Andrés Manuel López Obrador Es el líder de este pueblo Y con él vamos a conducir Los destinos de la patria Nunca Oiganlo bien Oiganlo bien Primero muertos Que traicionar al pueblo Primero muertos Que fallarle a la gente Perdíjame tantito Diputado Gerardo Por lo que es Morón En ánimo de elevar La calidad del debate Pedimos A todos los diputados Y diputadas Escuchar con respeto Al orador Cada quien Tiene un turno Una opinión diferente La hemos aguantado Nos gustara o no Los hemos escuchado Sean tolerantes Y escuchen Al orador En su turno Adelante diputado No han permitido Diputada presidenta Que se pueda exponer Toda la argumentación Que se tiene Está la refinería Bicentenario Que no puso El gobierno Surpador Ni la barda Se robaron El dinero Y hoy Con una cachaza Vienen a tribuna A decir Que no debe hacerse Refinerías Cuando la refinación Es fundamental Para la petroquímica Que genera 60 veces Más ganancias Y 60 veces Más empleo Son ignorantes Del proceso Son ignorantes Y son totalmente Traidores al pueblo Si va a bajar La gasolina Cuando construyamos Las dos refinerías Y cuando recuperemos El petróleo Que ustedes Entregaron Al extranjero Cuando recuperemos Pemex Cuando recuperemos Puertos Aeropuertos Carreteras Playas Minerales Banca Tierra Todo lo que han entregado Al extranjero Traidores al pueblo Son verdaderamente De una desvergüenza Inaudita Insisto Han bañado En sangre al país Han sumido Al pueblo En la pobreza Y ahora vienen Con el ropaje De que son Los defensores Que se los crea Que no los conozca Que los compre Quien todavía Se ha desplazado Y no sepan Donde están Los intereses Del pueblo Les vamos A seguir ganando En las elecciones Les vamos A seguir ganando En las votaciones En esta cámara Y les vamos A seguir ganando En nuestro trabajo Y nuestro compromiso Con el pueblo Griten hasta Que se desgañiten Pero nosotros Gobernamos este país Les pese Lo que les pese Un minuto de la